qué tal mi gente la operación que voy a mostrar en este vídeo es correspondiente al tema tornillos sin fin grabo este vídeo para mostrar la operación que vamos a ver en unos momentos porque me han estado mandando mensajes me han estado escribiendo vamos a decir algunos compañeros para comentarme que no pueden obtener el resultado del desarrollo con el diámetro menor por alguna razón no sé este no les da el resultado y por eso es que grabo este vídeo para mostrarles vamos a decir así dos operaciones con las que podemos obtener el desarrollo del diámetro menor para que puedan comprender los demás compañeros estas operaciones que voy a mostrar en la descripción voy a dejar los enlaces de los vídeos relacionados a esta operación que voy a mostrar para que si no han visualizado esos vídeos pues los invito para que los vean y de esa manera puedan ustedes comprender lo que voy a mostrar en este momento bueno el diámetro menor es 5 centímetros lo que es el avance o el paso es 10 centímetros la operación que tenemos que hacer para obtener el desarrollo de este diámetro menor es la siguiente función polares vamos a escribir o a ingresar el número 5 que es el diámetro menor por 3.1416 vamos a escribir lo que es el avance o el paso 10 centímetros vamos a dar igual y ahí tenemos el desarrollo 18.6 centímetros de esta manera es que debemos hacer la operación el ingreso de los valores ahora voy a mostrar mediante la raíz cuadrada cómo le vamos a hacer vamos a abrir raíz cuadrada dos paréntesis 5 por 3.1416 cerramos un paréntesis al cuadrado más 10 que es el avance o paso al cuadrado y damos igual ahí tenemos el mismo resultado 18.6 centímetros espero que lo puedan comprender puedan obtener el resultado con cualquiera de estas dos operaciones lo muestro con dos operaciones por si acaso su calculadora no tengan la función polares pueden hacerlo con raíz cuadrada ahí está mi gente y como dije esto es correspondiente al tema tornillos sin fin dejaré los enlaces en la descripción para que los puedan visualizar ánimo mi gente ahí estamos